Me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que va en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió en sedaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Y voz en voz Me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar Tus sueños tan queridos Me voy con el pesar De no ser comprendida Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que va en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió en sedaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin voz Vuelve la desolación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!